Entre las mórbidas redes de tu pecho me dejo morir En aletazos breves, apretones de mar, caigo, pez azul Con voz pulida por la hendidura de los cuerpos se deja escuchar Azul, en la profundidad de su iris, nado en libertad Me llamo Ana María Durán Calisto, soy quiteña Me dedico a la arquitectura, también a investigar, a dar clases A escribir poesía cuando me sobre el tiempo Para mí la poesía es conciencia, por sobre todas las cosas La poesía es la conciencia de una sociedad Una sociedad que se queda sin poesía, se queda sin conciencia Y yo creo que está en serios problemas Mi propuesta poética de alguna manera deriva de mi relación Con las artes visuales y con la arquitectura Entonces lo que hice a la final fue dividirle en una etapa Que es esta primera etapa del libro Es tripartito en el fondo, que es una estructura bastante clásica Pero la primera etapa es la etapa del proceso de enamoramiento Pero cuando empiezas a mirar un poco desde afuera Ese estado de locura en el que estabas por tantos meses Se empieza a volver confuso el sentimiento Y empieza a haber un problema de elegibilidad Y eventualmente poco a poco ya llega a esto de acá Esto es un poema que el lector ya no puede entender Ya es confuso Como el amor Y un poco a una pequeña muerte Porque los amores están hechos de vida y muerte De vida y muerte Pero aquí lo que quería es a propósito que existan Y quizás muy largo, pero así me sentí yo Hubo un gran periodo de silencio en este amor Que era necesario para revivir a otra vida, a otro amor Las obras del tiempo Tan breve tu rostro, tan otra yo Veo en el viento banderas de piraguas Teatros oscuros Y monumentales tapices de paredes desmoronadas Yo no creo en el amor eterno Ni creo en el amor único Ni creo en el amor en el sentido De la mayoría de películas y de libros Amo a mi marido, amo a mis hijos Amo a mis padres Amo a mis amigos Amo la vida Pero mi amor supremo es el amor por el arte Yo creo que ese es el ser artístico Y ahí hay mucho amor Flor de la penumbra Albergas el bosque entero entre tus hojas Te abres paso en la hendidura de esta geología urbana Me abres los ojos rojos, translúcidos de tu primavera Devolviéndome al trópico, al vegetal Al agobio trepador de tu horror al vacío Y me dejo enredar Ahora te cargo conmigo Para ofrecerte sombra, humedad, vacío Al agobio trepador de tu horror al vacío